Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle, muy amable, muchas gracias por siempre estar en sintonía de este canal. A esta hora tenemos comunicación con el doctor Sergio Mauricio Zamora, quien trabaja en empresas municipales de Cali en Cali, y acaba de salir un fallo favorable con respecto a la demanda que existía. Doctor, bienvenido a esta información, inicialmente hablemos de la demanda, demanda que es desde el 2021, y hablemos también de lo que fue el fallo que se conoció la tarde inmediatamente anterior. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Enuar, muy buenas tardes para ti y para todos los televidentes. En abril del 2020, la personería de Santiago de Cali me abrió un proceso disciplinario por una interpretación de un decreto presidencial, el 128 de 1976, que prohíbe que quienes hayamos hecho parte de las juntas directivas de Cali, como es mi caso, puedan contratar en un periodo inferior a un año sus servicios profesionales con la misma empresa. En mi caso, pues yo renuncié a la junta directiva una vez terminó el periodo de la administración anterior y me posesioné el 9 de enero del 2020. Este caso yo me pedí con mi defensa medida cautelar y fue a la Procuraduría General del Valle del Cauca. Allí se escucharon nuestros argumentos que básicamente eran que esta provisión solamente es para contratación de prestación de servicios profesionales, es decir, lo que se denomina pues por la sigla DPS y no cabe para nombramientos legales como es mi caso, legales y reglamentarios. Yo soy un empleado público que está adscrito a la estructura organizacional de empresas municipales de Cali, por lo tanto esta prohibición no cabe. En la sentencia que acaba de proferir la Procuraduría Regional del Valle del Cauca es muy contundente en señalar efectivamente, como lo ha hecho también el Consejo de Estado, en que no hay problema para que un miembro de junta directiva, como fue mi caso, pueda asumir una posesión en un cargo legal y reglamentario. Cabe de notar que esta es la misma situación de lo que sucedió en Medellín con el gerente de Empresas Públicas de Medellín, de EPM, quien el actual, el gerente Carrillo, quien se desempeñó hasta un día antes de posesionarse como gerente de EPM, se posesionó como gerente, siendo miembro un día antes de la junta directiva de la misma empresa. Mauricio, me imagino que este fallo le da una tranquilidad para continuar trabajando en empresas municipales de Cali en Cali. Claro que sí, Enuar, no solamente a mí, sino efectivamente a toda la empresa y desde la gerencia general. La decisión que se tomó en su momento fue de conformidad a la ley, en términos de mi nombramiento, y no cabe duda, no había ninguna inhabilidad, como siempre lo sostuvimos, para posesionarme y ejercer mis funciones desde la asesoría de la gerencia general. Y pues bueno, nuestra perspectiva es seguir contribuyendo desde ahí con el gerente general y con todo el equipo para fortalecer este patrimonio público de todos los caleños. Mauricio, para las personas que nos están viendo y que no conocen su cargo en empresas municipales de Cali, ¿nos podemos contar? Sí, mi cargo es dentro de la estructura organizacional de empresas municipales de Cali. Existe el asesor de la gerencia general, que está dispuesto para acompañar todos los proyectos estratégicos que es de la gerencia general y que el gerente general lidera. Aprovechemos para que hablemos un poquitico sobre lo que fue lo que acaba de lograr empresas municipales de Cali en Cali al recuperar esos 20 mil millones de pesos que había con una multinacional. Claro, me imagino que así como esta empresa, hay muchas empresas que también son de indudas, merosas de la empresa y me imagino que ustedes tendrán en su mente también seguir este mismo procedimiento para recuperar más dineros. Es un gran logro para todos los caleños, toda vez que los recursos de empleados municipales dejan parte de este patrimonio público y son utilizados para inversión y mejorar la infraestructura de los servicios públicos de acuerdo con el cantarillado de energía y telecomunicaciones. La determinación del gerente general en términos de el tratamiento que se le dio a esta multinacional, toda vez que tenía toda serie de medidas dilatorias, incluso acciones de carácter fraudulentas, conexiones fraudulentas para el suministro de energía. Hay hoy una denuncia penal por defraudación de fluidos contra esta empresa por parte de en Cali y pues como está establecido en la ley 142 del 94, se procedió, digamos, a suspender, toda vez que no se habían, como tú lo indicas, hecho los pagos realizados necesarios por los consumos de energía. Hace más o menos tres semanas se hizo el primero y pagaron una parte, digamos, de la deuda y este domingo que acaba de pasar se hizo nuevamente la suspensión porque seguían en mora e hicieron el pago total de la deuda. En total, en Cali recuperó 18 mil millones de pesos que le adeudaba esta multinacional de telecomunicaciones a todos los caleños y se logra precisamente con el liderazgo pues desde la gerencia general. ¿Y así como esta empresa y algunas otras empresas que también son deudoras morosas de empresas municipales de Cali en Cali? Sí, el mensaje es claro. O sea, nosotros en Cali ha reconocido que sin duda alguna fenómenos como el de la pandemia, como el del estallido social, han afectado a todos los sectores, industrial, comercial y a los usuarios residenciales y por eso en Cali ha, digamos, dispuesto de toda serie de posibilidades para financiar y refinanciar estas deudas, dirimir esos valores a la cantidad de meses que cada usuario considere para que, digamos, estén al día. Nosotros sabemos que nuestros usuarios residenciales permanentemente hacen múltiples esfuerzos para estar al día. Entonces, el llamado aquí concretamente es que se acerquen a nuestras oficinas, centros de atención y lleguen a este tipo de acuerdos para evitar situaciones como las que acaecieron con la multinacional Claro. Mauricio, del mes de diciembre se viene conectando a lo largo y ancho de la ciudad de Santiago de Cali la fibra óptica. ¿Cómo va este proceso que mejoraría ostensiblemente la prestación del servicio de la Internet para los usuarios de empresas municipales de Cali en Cali? Sí, digamos que uno de los compromisos de esta administración desde sus inicios ha sido precisamente llevar al punto de equilibrio del componente de telecomunicaciones. Recibimos un componente de comunicaciones perdiendo aproximadamente 140 mil millones de pesos. Anualmente esa tendencia se ha quebrado y se han venido reduciendo las pérdidas y la única manera de seguir por esa senda de llevar al punto de equilibrio este componente que nos sigue generando pérdidas es generar mayores ingresos. En el caso, digamos, del Internet, la única manera de competir es a través de fibra óptica porque hoy las instalaciones que tenemos por cobre que siguen soportando, digamos, el acceso al Internet de nuestros usuarios pues se ha afectado ya sea por hoja o por vandalismo pero además con fibra óptica vamos a garantizar un mejor servicio, mayor estabilidad, mayor capacidad, digamos, de conexión. Entonces la sensación que va a tener nuestro usuario con el servicio de telecomunicaciones va a ser mejor y va a tener la posibilidad de competir con otros operadores que hoy también están por toda la ciudad extendiendo sus redes de fibra óptica. En total son aproximadamente más de 110.000 millones que vienen ejecutando desde el 2020 para efectivamente cumplir ese propósito que lo decía, es llevar al punto de equilibrio el componente de telecomunicaciones. Sergio, Mauricio, muy amable, muchas gracias, felicitaciones porque salió favorable la demanda y eso le da tranquilidad para continuar trabajando en esta empresa que es tan importante en Santiago de Cali y sus alrededores como Cali, Jamundi y Jumbo. Muy amable, muchas gracias. Bueno, Enuar, muchas gracias para ti y por permitirme pues comunicar esto que como tú bien me lo indicas es una muy buena noticia y pues nuestro compromiso para seguir contribuyendo al fortalecimiento de la empresa de todos los caleños. ¡Gracias! ¡Gracias!